El abogado que metió a la cárcel a la señora Wallace. 1. El que se suba, mátenlo, gritó una mujer para impedir que se subieran a la estructura que sostenía un panel de publicidad exterior. Era la tarde del 17 de julio de 1998 y la voz de María Isabel Miranda Torres, la señora Wallace. Su aspecto corpulento de mujer poco afable destacaba entre una veintena de hombres a su alrededor. Empleados bajo sus órdenes intentaban impedir el retiro de tres espectaculares de su empresa Showcase Publicidad en zonas prohibidas de Tlalpan, sobre Periférico Sur, en la colonia Héroes de Padierna. Por parte de la delegación Tlalpan, unas 80 personas enfrentaban la resistencia Wallace, al tiempo que también iban desmontando las estructuras de otra empresa. El abogado José Patiño Hurtado, entonces subdirector jurídico y de gobierno, lideraba el conflicto. Un hombre alto, moreno, de estructura fuerte, cuarenta y tantos años de edad, vestido con chamarra de piel negra y camisa color claro, intentaba que la mujer entrara en razón. Señora, voy a quitarle los espectaculares. Grite o patalee. Los tengo que quitar porque son peligrosos. No tiene autorización para montarlos ahí, relataba Patiño haberle dicho en aquel momento. Pero ella, con cúter en mano, empezó a cortar las mangueras, una de cuatro que tenía unidas el sistema hidráulico de la grúa que operaba el trabajador de Tlalpan, quien tenía la orden de quitar los paneles. Cuando Isabel Miranda terminó de cortar la manguera, dio el cúter a un hombre joven que estaba a su lado y éste continuó cortándolas. Era su hijo, Hugo Alberto Wallace. Después del corte de tres mangueras, la grúa empezó a desestabilizarse y Hugo Alberto corrió a subirse a su auto, un cutlac gris que había metido al predio sin autorización, mientras uno de sus empleados corrió a abrir la puerta toda prisa. Patiño y otros funcionarios también corrieron para bloquear la salida con la intención de impedirle que huyera. Sin embargo, Hugo Alberto aceleró el auto, lanzándolo con determinación contra ellos. —¡Nos aventó el coche! Otro funcionario me jaló de la chamarra para evitar que nos atropellara, prosiguió Patiño, instalándosele un gesto de sorpresa que vino del recuerdo. Hugo Alberto Wallace logró escapar, pero los empleados de la delegación impidieron que ella hiciera lo mismo y fue llevada por la policía local al Ministerio Público. Los cargos fueron resistencia a la autoridad, daño a propiedad ajena en agravio al gobierno del Distrito Federal y homicidio en grado tentativa. El juez Joel Blano García, a cargo en ese momento del juzgado en turno del reclusorio norte del décimo segundo de lo penal del Distrito Federal, la absolvió de los dos últimos cargos, pero dictó prisión preventiva por el de resistencia a las autoridades. Cinco días después, salió libre. 2. Hablar con el abogado José Patiño Hurtado es un vertiginoso vaivén entre la historia y el presente. Su memoria privilegiada para los nombres y hechos nos retrata realidades a detalle de aquel día en que metió a la cárcel a la señora Wallace. —Yo la iba a meter a la cárcel por el uso indebido de documentos falsos —explicó Patiño. Preparé un expediente con los supuestos permisos y escrituras que tenía para montar los espectaculares en los bosques públicos. —¿Escrituras? —Sí, eran escrituras falsas. Cuando llegamos como gobierno a la delegación de Tlalpan, empezamos a hacer recuperación de esos terrenos. Unos en Lomas de Cuilotepec, La Cuchilla de Padierna, El Llano, Guapa, son algunos. Patiño comentó que no todo fue éxito. Isabel Miranda llegó a quedarse con propiedades acreditándolas con documentos falsos de administraciones pasadas. Uno de esos casos que confirmaron las afirmaciones del abogado fue el expediente 762-2000, que se abrió en contra de Luciano Ureña Pérez, propietario original del predio, ubicado en la avenida Miramontes 3158, ex hacienda de Cuapa, delegación Tlalpan. Ureña Pérez había denunciado y demostrado la falsedad en peritajes y documentos por parte de Isabel Miranda. Sin embargo, perdió el caso en 2001 contra Hugo Alberto Wallace Miranda y Claudia Wallace Miranda. El perito, el ingeniero civil Eduardo Adolfo Castañeda Niebla, falseó el dictamen en favor de los Wallace y Miranda presentó documentos notariales falsos, utilizando también sellos falsos del testimonio notarial 35004 con fecha del 20 de julio de 1992 de la notaría número 4 y falsificando además la firma del notario Felipe de Jesús Zacarías Ponce. Desde entonces, Miranda empezaba a cobrar notoriedad por sus acciones ilícitas e infundía temor al rodearse de abogados como Ricardo Martínez Chávez, quien hizo las gestiones para sacarla de la cárcel en 1998 y quien después fue acusado de trata sexual en el Distrito Federal y asesinado en Tamaulipas el 5 de enero de 2017 por supuestas relaciones no satisfactorias con el narcotráfico, tres meses después de haber sido nombrado como coordinador regional de la Procuraduría Local en ese estado. 3. José Patiño vivía en las colinas del norte de la Ciudad de México. El camino serpenteaba para llegar a su casa, rodeado de macizos de flores y árboles pequeños. El edificio era de tres niveles y utilizaba el primero como garaje. Un amplio salón se abría con la puerta en el segundo nivel. La decoración destacaba en paredes con arte prehispánico y pisos de madera cubiertos con tapetes estilo persa. Un piano antiguo atraía la vista a uno de los costados. Del otro, una sala de estar en piel café con una mesita al centro cubierta de expedientes judiciales. Entre estos, se asomaba un pequeño libro con las hojas amarillas por el tiempo. Cuando mis ojos se posaron en automático sobre el libro, Patiño lo cogió, buscó el índice y estiró la mano para mostrármelo. Santana y Juan Álvarez, Frente a Frente. El autor era Fernando Díaz Díaz, de una colección de la CEP de 1972. El entusiasmo le inyectó un brillo a su mirada de ojeras sombrías. Me contó que se trataba de su tatarabuelo Juan Álvarez Hurtado, por parte de su madre. De cómo el general, miembro de una playa de liberales en 1854, había participado junto con Ignacio Comón Ford y Florencio Villarreal, en la elaboración del plan de Ayutla para terminar la dictadura de Santana. La conversación con José Patiño era intensa. La madrugada no hacía mella en el vigor de sus relatos, desde la historia del general Álvarez y cómo entregó éste sus riquezas a la causa para ayudar a la liberación de México, hasta su niñez en el orfanato, nuestros pequeños hermanos con el padre Watson, en Cuernavaca, Morelos. Patiño tenía cinco años cuando secuestraron y asesinaron a su padre. Su madre investigó el crimen por su cuenta y descubrió que se trataba de un grupo de gavilleros dedicados a asaltar y a violar en la Sierra de Guerrero y solían esconderse en Iguala. La familia se apoyó en el abuelo y se mudaron a Cuernavaca para proteger a los hijos. Dos años después, la madre de Patiño fallecía de cáncer. El padre Watson, cuando se entera de la muerte de mi madre, le dice a mis tías, déjenos a los muchachos, y mi hermana fue la única que no entró, pero mis hermanos y yo nos quedamos ahí porque mi madre había sido bienhechora del orfanato. El padre Watson, cuando se entera de la muerte de mi madre, le dice a mis tías, déjenos a los muchachos, y mi hermana fue la única que no entró, pero mis hermanos y yo nos quedamos ahí porque mi madre había sido benefactora del orfanato. Allí, José Patiño conoció al escritor Eric Fromm. Él vivía en Cerritos, Cuernavaca, y Patiño ya cursaba la preparatoria. Eric Fromm nos daba clases en psicología en la prepa. Era algo maravilloso platicar con ese personaje. Recuerdo que nos decía, lo más importante del hombre es la raíz, pero más importante aún es su existencia. A ver, platícame tu vida. Y empezábamos los jóvenes a tartamudear con nuestras historias y nos interrumpía. No, no, lo más importante eres tú. A ver, cuéntame de ti. Era tan preciso en su vida. Cuatro. En 2012, José Patiño Hurtado dio una entrevista a Carmen Aristegui, conductor entonces de MBS, quien buscaba verificar si la ficha sinalética de Isabel Miranda de Wallace, publicada el 14 de abril de ese año por la revista Proceso, era oficial. El hecho cobraba relevancia porque Miranda corría como candidata a la gubernatura de la Ciudad de México por el PAN, y Patiño confirmó los hechos de aquel día de 1998. Miranda sí estuvo presa. Fue un golpe seco a la imagen mediática de la señora Wallace, quien todavía desafiando en tono de burla al semanario Proceso, mandó imprimir en tamaño póster la fotografía de su ficha policial, negando que fuera ella, y jugaba con la información sobre su estatura. También dijo que se trataba de una campaña negra. Algunas encuestas sobre preferencias electorales todavía en marzo de ese año de 2012 la sostenía en la segunda posición para los capitalinos, pero después de las declaraciones de Patiño y la amplia difusión de los medios, bajó a la tercera posición perdiendo por más de 300.000 votos con respecto al PRI, que fue el que subió a la segunda posición. Patiño recuerda que después de esa entrevista, incluso en la misma noche, recibió una llamada del abogado de Isabel Miranda, Samuel González Ruiz. Fue para amenazarlo. A mí no me andes amenazando, respondió Patiño a González. Demándame. Yo sí me dedico a esto, y dile a esa señora que conmigo se topa con pared. Te espero donde gustes. 5. En noviembre de 2016, José Patiño volvió a cruzarse con el nombre de Isabel Miranda de Wallace. Esta vez, el abogado tramitaba mi amparo y protección de la justicia federal contra el acoso de autoridades de la Procuraduría General de la República, específicamente contra supuestos agentes ministeriales que pretendían llevarme a declarar a una subdelegación por mis reportajes sobre la falsedad del caso Wallace, mientras participaba en un evento universitario de derechos humanos en Baja California. La acción venía presuntamente como consecuencia de la denuncia interpuesta por Isabel Miranda en 2014, de acuerdo a la averiguación previa, pgr-seido-ueidms-464-2014, contra David Bertet, presidente de la Organización de Derechos Humanos, en Vero, y contra mi persona. Ante la viralización de la noticia en las redes sociales lanzada por la directora de la jornada de Baja California, Mireya Cuellar, la señora Wallace cuestionó a través de su cuenta de Twitter que por qué tenía miedo en ir a declarar, que mi negativa había sido un ardid publicitario para llamar la atención. Pero Patiño me informó que autoridades de la PGR confirmaron en audiencia judicial que ellos no habían enviado agentes ministeriales a Baja California y que ya no existía la averiguación previa mencionada, pese a que David Bertet llegó a trasladarse desde Canadá a México para ratificar ante el Ministerio Público su recepción. Cuando pregunté a Patiño su opinión sobre Miranda respecto a esas agresiones a la prensa, respondió con indignación. Atacar a la libertad de prensa, a los periodistas y a los activistas de derechos humanos que se preocupan por gente que no tiene nadie quien les ayude, que han sido condenados a la injusticia, es de alguien perverso. Isabel Miranda de Wallace es perversa, es mala en ese sentido. Se ha puesto a hablar que los defensores de derechos humanos son delincuentes. Eso es muy grave. Además, su arrogancia, su ignorancia, su prepotencia tiene todo lo negativo de un ser humano.